¿Qué pasa, Mafia Risa? Ahora mismo estamos en el coche. ¡Cuálentito, Chulín! ¡Ey! ¡Piquete! Porque nos acabamos de enterar de que Javi está ahora mismo en el pueblo y que creo que va a venir a nuestra casa. Y esta vez, mucho más que simplemente para ver a Ari. Vale, chicos, creo que es ese niño. Creo que justamente Javi es el que se está subiendo al coche, chicos. Vamos detrás ahora mismo, vamos detrás. ¿Me van a escapar? ¿Le piso un poco? Sí, 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 písale, 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 porque literalmente se va. ¡Hola! ¡Meludo giro ilegalísimo! Pero, bueno, se está escapando, se está escapando, Chulín. Písale, 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 porque lo perdemos. ¿Dónde han ido? ¿Derecha o izquierda? Derecha, derecha. Vale, derecha, derecha. ¿Dónde están? No llega, ¿eh? ¿Dónde están? No, Chulín, Chulín, por favor, no. Para la derecha, para la derecha. No ponerme nervioso. ¿Dónde vas? Vale, están ahí, están ahí, están ahí, están ahí, sí, 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 chicos. No. ¡No, no, 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 hijo de la granada! Vale, 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 se va para la derecha, vale, vale, izquierda, izquierda. Ahí están ahí, Chulín, se te escapan, se te van, se te van, se te van. ¿Dónde están? ¿Han ido recto, no? Madre mía, madre mía. Pucha, corre mucho, ¿eh? Corre, loco. No me toques cuando... Pero, bro, pero si es que mira, tío. Que no me toques cuando... Cuidado con la poli, ¿eh? Está en la derecha. Poli. Tenemos, literalmente, a la policía ahí, chicos. Vamos, Chulín, písale, que es que no sé ni dónde están. No están intentando de pintar. No, tío. Se acaban de ir por ahí, pero qué cosa más rara están haciendo. ¡Chulín, písale, por favor! Se han escapado, tío. Chulín, por favor, por favor, por favor. No puede ser. Lo hemos perdido. Se han metido por un bosque súper raro. ¿Qué estará escondiendo la madre de Javi y Javi? No, 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 no. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo creo que somos, ¿eh? No, no, no. Sabe que la perseguimos, ¿eh? ¿Sí? Ella sabe que la estamos persiguiendo. Si ha visto cómo hacer las esquivas, cómo sube por la acera, cómo gira... Pero la pregunta, ¿dónde van, tío? ¿Dónde van? Nos ha traído el mismo sitio de antes. Está intentando de pintarnos. Mira, ha hecho como que gira a la derecha, ha sido recto, dada cuenta. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Y? Ilegalísimo ahora. ¿Pero qué es este pueblo? Se han metido por un pueblo súper raro. Lo tenemos en madre mía, madre mía. Hay bancos por el medio de la carretera. Pero es que ella sabe de aquí dónde escapas, tío. Qué cosas más extrañas está haciendo la madre de Javi, tío. Javi seguramente está guiando a la madre y le está diciendo todo lo que tiene que hacer porque él nos está viendo. Está viendo que nos perseguimos, pero no se va a escapar. Estamos literalmente, chicos, en su culo. Ya no pueden escapar. Para el sur, frena, frena un poco, frena un poco. Deja de que se escape un poco. Para aquí. Y ahora, cuando ellos lleguen a nuestra casa, vamos a espiar a ver lo que hace Ari. Venid, 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 chavales, venid, venid, venid. Vale, vamos a colarnos por la parte de detrás de nuestra casa. Pero recordad, amigos, que tenemos un concurso en el cual la última persona que se suscriba pulsando el botón rojo porque su mierda en gris es un maldito pringado. Así que todo el mundo pulsando el botón rojo. Porque si no, sois unos malditos pringados. Chavales, por aquí. Hay que colarse, hay que colarse. Vamos, 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 vamos. Ahí, chicos. ¿Alguien hay alguien? Vale, vale, vale. Creo que Javi está ahora mismo dentro de la casa. Abro, pues ven. Rápido, rápido. Bien, equipo, bien, equipo. Hostia. Hay gente en la puerta, bro. Vale, chicos, ahí está justamente Ari. O sea, no, pero que la estamos en la vida. Es que es, mira. Tiene Javi. Es Javi. Tiene algo. Ala, ala. Están dando un abrazo. Eso no puede ser. ¿Qué es eso, bro? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene ahí? Chocolates, son chocolates. Cuidado, chicos. ¿Qué es eso que está subiendo por ahí, chicos? Le acabo de dar un regalo. Creo que son chocolates, son libros. ¿Eso qué es? Son bomboles. Vale, ¿sabéis lo que significa cuando un hombre le regala bomboles a una mujer? Aquí hay algo muy, pero que muy raro que ningún padre puede permitir a su hija de nueve años. Vale, chicos, estamos con el plástico. No, Javi, vamos para la habitación. Vale. ¿A la habitación? Sí, sí, sí. Creo que se van a ir a jugar al Fortnite porque les encanta jugar a la forneta. Abrir eso, ya, abrir eso, ya, ¿vale? No se hagan ahí con cuidado. Ok. Ok. Vale, Choli, ven. Mira, 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 mira lo que me ha regalado Javi. ¿Y estos bombones? Qué caballero. A ver, te voy a dar chocolate, que sí. Y con leche a un. Me encanta, anda, verdad. Javi, ¿te puede ser un momento en la habitación? Es que me quiero estar. Bueno, bueno, vale, vale. Me voy. Es que hay que darles el proceso. Ah, ¿por qué no me resuelves? Pero el alma, ¿no? Javi, se quería. No me lo quería. El otro día era una pamba, lo que te hice. Y se te ha sentado un poco mal y me gustaría tener una cita contigo para... Vale, pero va a ser difícil prepararlo. Así que se entere alta. ¿Qué le podríamos hacer? ¿Y por qué no nos ayudó a Gea? ¡Gea! ¿Quieren que he girado ese año? ¿Verdad? ¿Qué Gea se puede hacer? Sí. Pota bonita. Pota bonita. Pé en tu caso. ¡Gea! ¡Gea! ¿Qué pasa? Que queríamos organizar una cita para conocernos mejor, pero no se puede entregar a la alta y pues necesitamos a alguien. ¡Qué bonito! ¡Una cita! ¡Qué bonito! ¿En serio? ¿Y cuál es el problema? ¿Qué flipa? Perfecto, entonces la queréis hacer así romantiqueo. ¿Para conocernos? ¿Sí? Para... Dejad la boca quieta. Amigos barra novios barra... ¿Conocemos? Vale, vale, vale. Vale, yo me encargo. Tenemos que acabar con... Y no es tuya, no hay que cuidar. ¡Me cago en leche! Vale, chicos, vamos a llamar a mi madre porque mi madre es experta en este tipo de cosas. Cuando yo quería salir con una chica, ella sabía perfectamente lo que hacer para que yo no saliese con aquella chica. ¡Y joderme la vida! Así que vamos a hacer eso. ¡Priet, ma! ¡Priet! Tenemos el problema de que mi hija actualmente está como saliendo con un chico y le ha traído bombones a nuestra casa. ¿Qué podemos hacer para que ese chaval deje a mi maldita hija? Sí, obviamente, mamá, eso ya lo he hecho. Ya le he dicho que no puede quedar con aquel chico. Pero es que no funciona. Funciona, funciona. No, no, no funciona. ¡Hala! Mi madre creo que es la más inteligente. Lo primero que queremos hacer es mover la mesa. ¿Esta? Y la ponemos ahí. Habrá que encargarnos de los platos. ¿Qué van a comer? ¿Un restaurante o algo? Se lo van a comer con tus platos. Chavales, esto hay que pararlo 100%. ¡Llega! ¡Trae el pechero, por favor! Ven, 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 ven ya. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué se lo hacía? A ver, que me has dicho que quieren hacer una cita. Ni cita ni leche. Imposible. ¿Cómo vas a hacer una cita de niños de 9 años? ¿Qué pasa? ¿Con velas? ¿Por qué no? ¿Con velas? Porque se quieren conocer y yo no estoy preparado. No, se puede conocer. Vale, pero al menos vamos a dejarles tener la cita para ver cómo progresa esto. Pero, pero, escúchame, escúchame. Egea, dime por favor las cosas que necesitamos notar en Ari para saber que ella se está poniendo nerviosa. Ya que tú también eres chica y seguro que has tenido varias citas con chicos. Pues a ver, cuando se empiecen a hablar, pues obviamente la Ari se va a poner roja, se va a poner nerviosa. Porque eso suele pasar. Porque eso es malo. Eso es muy malo. Eso suele pasar. De hecho, en la cita esta creo que velas no van a ver. Que sí. No, no, no. No, 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 porque el niño de nueve años con velas no. Ya te hemos dicho que no. Encima es ambiente, encima tienen olor. El ambiente le ponen música. Que no, hombre. Algo más, algo más. ¿Qué haces las chicas? A ver, pues se pueden coger de las manos. Por eso mismo no tenemos que dejar que se coja de las manos. Claro que no. Imposible. Es que tú, que estés ayudando a ellos me parece una vergüenza y no estés con nosotros. Y encima se lo oculta harta, o sea... Bueno, tú vete ya, vete ya, vete ya, vete ya, vete ya, porque quiero ver lo que como les pasa. No hay velas. No hay velas, no hay velas. En esta cita no hay velas. Las velas. Las hervidas, chico. Vamos a dejarlo porque yo corto el pastelito. Tres, dos, uno. Hala, tiene un pastelito. O sea, qué coja. Qué buena pinta tiene, eh. Qué buena. Se la robamos ahora mismo. Como siempre. Chicos, los dejo aquí, si quieren una besa. No importa que me quede así para... Nada, eh. Fuera, fuera. Fuera, fuera, aquí. Se quiere quedar solo con tu hija. Debes estar ya. Pero si están empezando con mi hija. Ari está súper cortada porque está súper nervioso. ¿Cómo le doy un beso o algo? No, no, ni beso ni leches. Fijaros que ni siquiera hablan, chicos. ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Para aquí? Ari empezando conversación, chicos. Está trayendo unas copas, chicos. ¿Pero qué van a beber? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Pero champil o no? ¿Champil o no? ¿Y les va a traer champil o no? ¿Pero qué? ¿Qué hace? ¿Has hecho un misterio? No. Se le ha ido de la mano. Acabo de joder toda la cita. ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Pero qué es normal? Pero le hace muy bien. Qué primitao, tío. Fijaros en todos los cristales. Ni champil ni champil ni nada. 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 Lo siento, madre. Se ha partido en pedazos total. Imaginaros cagarla de esa manera en la primera cita. Se acabó. Me he ido a un minuto a coger la... Ahí se va, ahí se va. Se va corriendo. Pero tú eres consciente de lo que has hecho. Pero casi se ha caído. Porque has puesto una boca aquí y tú has ido... No sé qué he hecho, que se ha caído para abajo. Ahora ahora vamos a cenar otra cita porque se va a pensar que la va a volver a tomar. Y a lo mejor nadie quiere. No hay segunda cita. No hay segunda cita. Pillo de viaje directo. Esto no lo ha sentado nada bien. Vale, te voy para la habitación. Qué maldita locura. Lo estáis llevando a la habitación con Ari. Lo ha mandado directo a la friendzone. No me lo crees, a ver. No me lo crees, no me lo crees, chaval. Así es buenísimo. Mirad esto, mirad esta locura, tío. Es que qué manera de cagarle en la puta primera cita. Es lo que queríamos y ella lo ha conseguido poniéndole cómplice. Gracias, Ejea, gracias. Te queremos, eres la mejor. Chicos, una pregunta, una pregunta. ¿Qué estarán ahora mismo haciendo en la habitación? Métete en la habitación, llama a mi madre y pon justamente la cámara así para que mi madre vea lo que está pasando porque ella me está ayudando a que esto salga mal. Pero lo que él no sabe es que ahora mismo se está grabando la pantalla del móvil donde está viéndolo todo mi madre. Los bombones, te he echando a los super guay. Se está levantando. Recuerda lo que te quedó al amante. Pero no No Pequeños periquitos que hacéis Donde vais que vosotros no sabíais pero que aquí tenemos a mi madre espiando todo lo que pasa entre mamá, que opinas de estos dos malditos niños demasiado pronto amigos demasiado pronto, así que Javi yo no sé, tenemos que ponerle un castigo a Javi esto para nosotros lo vamos a comernos ¿cómo le vas a dar un beso a mi hija? Javi, que la gente ponga en los comentarios que castigo queréis que le pongamos a este chaval chau